Sé que aunque me vaya, no dirás nada, me dejarás partir Pero yo sí te diré, que nunca dejaré, que el amor que siento por ti, muera así Sé que no me extrañas, que ya no sientes lo que siento por ti Solo te quiero pedir, ven y libérame de este amor, si lo hay de vivir Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo Y aunque me engañes, que algo me quieres, eso me hará feliz Si algún día duerme a ser, todo como antes fue No estaré, no estaré, solo y sin tu amor Solo, solo 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 Gracias.